Shalom Rastafari. De nuevo habla Rastafari reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. La fecha para hoy es junio 18, 2016, zonas 11 con 34 minutos AM. Shabbat Shalom Sen Bet-Salam. Para finalizar, lo que presentamos en relación a Etiopía, Israel, Moisés, Yetro, Zeporra, para aclarar dudas. Porque hemos estado diciendo que Yetro no tiene hijos. ¿Por cuál razón toma por hijo? A través del matrimonio con Zeporra, su hija, Moisés. Moisés solamente Barukashem. De hecho, aquí se conecta. Todo está conectado, es obvio. Pero para continuar con las conexiones, es decir, recibir del Shabbat, hemos expresado una obra. Un punto de origen. Uno empieza a moverse, creando espacio. No se mueve. Un punto. Se mueve hacia otro punto, de igual distancia, de estos dos puntos. Se mueve a otro. Se mueve a otro. Se mueve a otro. Y se mueve a otro. Esto forma una perfección de espacio, de igual distancia, del punto de origen. Sin irse de más o menos, a ningún lado, a toda dirección. Entonces, esto es una perfección, una obra perfecta, porque hay simetría. El punto final es el principio espiritual. El sello de la obra material, en relación al punto de origen, al poner las manos o los pies a obrar. Las manos, principalmente, porque los pies no obran necesariamente. Los pies se utilizan para el movimiento. Pero las manos sobran en la unión espiritual, que es el origen, que es conectado con el cielo y la tierra. Entonces, y el propósito, que es el origen, sella las cosas y las conecta. Por lo cual, se une en fuerza espiritual. La cosa creada en lo físico es permanente. Establece, ¿cómo se dice? Bueno, hemos olvidado. ¿Cómo se dice esa palabra? Posteridad. Vida. ¿Por qué decimos esto? Porque el Shabbat es el descanso. No hay obra que trabajar el séptimo día. Solamente hay una conexión de todas las cosas. Y esto es lo que hacemos. Moisés, como Coat, contados por hijos de Levi, no reciben premio, no reciben conocimiento y ni siquiera pueden ver las cosas sagradas. Solamente cargan el peso. En una forma como el asno, de hecho. Pero Moisés trabaja en esa capacidad, en el hecho que le da simiente a Yetro. Moisés se casa con la hija del sacerdote de Madian. Es decir, establece Moisés legitimidad en su unión a la tierra a través del documento legal. Y él es de heredar la primogenitura de un sacerdote según el mundo, sacerdote de Madian. Siéndose Israel en que ha vencido o ha encontrado favor ante el hombre. En torno, siendo que Yetro entiende que Jehová ama a Israel, libra a Moisés de su responsabilidad como marido, cosa que no podíamos entender hace unos minutos. Lo libra de la responsabilidad y entrega otra vez a través del documento del divorcio. Pero el divorcio no es como hoy en día. Es para hacer la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Por eso es un divorcio justo. No es por la dureza de nuestros corazones, sino por nuestro amor a la verdad. Igual Yetro como Moisés. Ambos entienden lo que se debe hacer. Entrega el papel del divorcio. Es decir, entrega toda autoridad a Yetro el padre otra vez. Pero ahora Yetro recibe a su hija, pero recibe siniente. A cambio de... Pues para satisfacer la deuda. Para pagar el costo. Así es que Yetro de Moisés recibe herencia en Eliezer, pero primero nació Gershom. Nacido en un lugar extraño. Y Eliezer, porque el ojime es ayuda mía en que me libró del cuchillo de Faraón. Más la circuncisión de la piel o de la carne a lo espiritual se lleva a cabo por mano de... Por obra de Zeporra. Y pues es un de acuerdo. Todos están acuerdos que esto es lo que se debe hacer. Ahora Moisés es libre para llevar a cabo su responsabilidad espiritual. Veamos aquí. Y pues hemos dicho que de esta forma se estableció posteridad en el linaje de Yetro. Hay dos versículos en donde quizás algunos se encuentren en contradicción de nuestra parte. El primero se encuentra en el libro de Números, capítulo 10, versículo 29. Y el segundo se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 4, versículo 11. Vamos a dirigirnos primeramente al libro de los jueces, capítulo 4, versículo 11. El mismo es el que dice... Había apartado de los cineos y puesto su tienda hasta el valle de Sananín, que está junto a Kadesh. Ahora el versículo que mencionamos primero es Libro de los Números, capítulo 10, versículo 29. El mismo dice así... Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Nosotros nos partimos para el lugar el cual Jehová ha dicho... Yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien. Porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Y él le respondió... Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Pues así es. Curiosamente hay movimiento del arca. Más adelante, levántate, Jehová dice... Sean disipados tus enemigos. Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Interesante. Pero a enfocarnos en esto de que entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Olvidamos cómo íbamos a explicar esto. Pero ahorita vamos a recordar. Sin duda. Algunos tal vez están suponiendo que Jehová es hijo de Raguel. Y pues van a pensar que hay contradicción en nuestros clamos. Más que no es así. Amar, Jobab, Bain, Raguel. Hijo de Raguel. Madianita. A ver, ahora sí. Bain, Rehuel. Hijo del amigo de Dios. Hijo de Abraham. Jatán, 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 Moshe, suegro, es decir, esposo de Seporra, por ley, hijo de... ¿Cómo se dice? Deja regresar al versículo. Bain, Rehuel, hijo del amigo de Dios, el amigo de Elujín, de Midian, Midianita, es decir, descendiente de Keturra y Abraham. Abraham, Moisés, padre, por ley, o sea, suegro, ¿cómo dice en el español? Dice, porque volteamos la página, dice otra vez, vamos aquí, estoy aprendiendo, yo también. Entonces dijo Moisés, el bautismo, sacado del agua, Jobab, a Jobab, hijo de Raguel, el amigo de Dios. Madianita, descendiente de Abraham, por lado de su madre Keturra, su suegro. El suegro, es decir, hijo de Yetro, de Rehuel, por ley. Jobab, ¿quién es Jobab? Hijo de Raguel. Está hablando en sí mismo. Moisés está hablando con su propio corazón. Porque el hijo de Raguel es él, es Moisés, su suegro. ¿Por qué? Porque su suegro significa que es su padre, por ley. Porque se casó con su hija. Jobab. Es el amor que le tiene Moisés a Zeporra, así como el amor que tiene Salomón a Maqueda. Así como el amor que tiene José a Senat. Así como el amor que tiene Adam a Eva. Por una mujer. Por una mujer, siempre. Es el amor que le tiene David a Bershiva. Bershiva. Madre de Salomón. Bershiva. Bershiva. Moisés conoció a Zeporra en un ver, en un pozo, en una fuente de agua. Bershiva. Conoció a esta hermana de siete. El pacto. Conoció la promesa a través de ella. Pero no es la promesa espiritual, sino una promesa física. Jobab habla de sí mismo. Esto es lo que contempla Moisés en su corazón. Pero Jehová conoce los corazones de los individuos. Si no es que habla de su hijo. Pero es lo mismo. De él mismo. Ahora, vamos a entrar en un poco de detalle. ¿Cómo se conecta a Etiopía? Jobab. Vamos a ver. H2246. Es la enumeración de la concordencia para el nombre Jobab. 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 Joau. Jobab. Querido. Hijo de Rehuel. El Midianita. Suegro de Moisés. También conocido como Yetro. El hermano. El hermano. En ley de Moisés. No. Es que no. No existe eso. En ningún lugar. En las escrituras. En el hebreo. Existe. Ni en el español, creo. Existe esta idea de que son. Por ejemplo. Cuñados. No existe esto. La significancia de Jobab es el amado, el querido. Estas son frases de clave. Esta es la forma en que dice y dijo Moisés dentro de sí mismo. El querido, el amado, en su corazón. Es decir, del padre, el querido, del padre, por ley, de Moisés. Ahora si nos regresamos más a la profundidad, el H2245, concordencia para una raíz más profunda del nombre Jobab, nos lleva a lo que es Jabab, el amar, el amar encontrado una vez. Vean aquí. El libro se encuentra una vez en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 3. El mismo es el que dice a un amor los pueblos, las naciones a Etiopía. Cuando dice los pueblos, el pueblo, o sea, hay muchos pueblos, pero el pueblo elegido para ser su pueblo. ¿Qué pueblo hay como tu pueblo? ¿Qué gente es como tu gente? Tu gente es la elección. Es el pueblo de Israel, la gente de Israel. ¿Qué pueblo como tu pueblo es Etiopía? Entre las naciones, Etiopía es el elegido, el pueblo elegido. Es ella con quien se casó Jehová, nuestro Dios. Así como lo hizo Adán, así como lo hizo José, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Salomón, como lo hizo David. Y no tengo evidencia para apoyar todos esos clamos, pero vean el futuro. Este es el futuro. Cuando ves la visión de Dios, ves todo. En el principio dice que, recuerdan que todo es como un espejo para que sea perfecto, para que uno no se pueda negar a uno mismo. Tiene que ser una imagen a la misma semejanza. De hecho, el versículo 27 del primer capítulo de Génesis dice, Y creyó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creyó. Entonces vemos la repetición. Uno como el otro, el otro como el uno, siendo uno. Uno somos Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y creyó Dios al hombre a su imagen. Esta es la imagen, este es el espejo. A imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creyó. ¿Quieren ver el futuro? El futuro es fácil de ver. El futuro es muy fácil de discernir. Cuando ves en la imagen del Creador, a su imagen y a su semejanza, Imagínense que están viendo un espejo, no un espejo, un espejo transparente, vidrio. Es decir, vidrio, no un espejo que te ves a ti mismo, aunque eso es una representación, pero es una representación muy limitada. Imagínense que están viendo una ventana. La ventana es tipo espejo, pero la ventana se ve a través de ella, porque hay claridad. Este es el Jerusalén perfecto, el nuevo Jerusalén, el Jerusalén espiritual. Las cosas son tan claras, porque el espejo es transparente, se ve a través del espejo, pero el reflejo no deja de existir dentro del espejo. Entonces, si Dios creyó al hombre a su imagen, a su imagen creyó lo Dios, varón y hembra los creó, entonces debemos de poder ver el futuro, en ver su misma imagen, porque Él es, ha sido y siempre lo será, porque es un reflejo de sí mismo. Y si en estabilidad lo creyó el hombre, lo creyó Dios al hombre, el hombre es creado por Dios, y tiene la capacidad de ver las cosas no vistas. Y si Él nos conoce desde antes que el mundo fuese, desde antes que el mundo fuese, nosotros nos conocemos, no nos podemos negar. Cuando uno ve un espejo, una ventana, si pones atención, se ven las cosas al revés. ¿Por cuál razón las ves antes que sucedan? Porque es lo mismo, solamente que lo estás viendo a través de algo transparente, lo cual hay un quebrantamiento de la luz, lo cual recibes la imagen en forma opuesta al origen en lo natural. Es decir, si viene un carro de esa dirección y hay una ventana frente a ti, pero es transparente, no es espejo, es ventana, el reflejo, dependiendo los rayos de la luz, como entran y la posición del individuo, es capaz de ver que aunque vea hacia afuera de la ventana, va a ver que el automóvil que viene de esa dirección lo va a ver entrando de la dirección contraria segundos antes de que el carro en realidad empiece a llegarse al hogar. Así de sencillo. Y de tal manera, no ocupo poder explicarlo al pie de la letra para predicar el futuro y saber el pasado y estar contento con el presente. Habiendo introducido esa realidad, la quieren aceptar o no, no se puede negar. Su propia creación testifica la perfección que nosotros declaramos. Jobab. Regresemos a Jobab. Jobab. ¿Dónde nos quedamos? Jobab. Jobab. Dice, el amar. Amo a su pueblo, pero ama a su gente también. La idea original, dice aquí, es encontrar la respiración de uno. El deseo. Es una advertencia. El desear. La rodilla. El corazón. En donde cualquier cosa es advertida o querida. No, 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 no es advertida. Disculpen. Me confundí. Warmed es diferente. No, warned es diferente a warmed. Aunque no, aunque se escucha lo mismo, pero hay una diferencia en M y en N. Así como en Gershon con N y Gershon con M. Uno es hijo de, contado por hijo de Levita. Otro es contado por hijo de Moisés. En este caso tenemos lo mismo, pero el calentamiento, en calentando, en deseando. Pero no deseando como desear, pero afeccionadamente. O sea, un tipo amor, querido, el querido. O sea, el querido que tiene en su rodilla. Es decir, Jobab es su hijo, quizás sea su hijo. Si no habla de Moisés, habla de su mismo hijo, que no quiso cortar el prepucio de su carne, de su piel. Es decir, Seporra fue la que entendió. No, no, no. Tomó una roca y cortó el prepucio de su hijo para circuncisarlo. No se quería separar de su hijo. Es lo que digo, el hijo no es principal, déjenlo ir, sacrificen, sacrifican a su hijo. Deben sacrificar a su hijo, a su hija, a su esposa. Primero está Jehová nuestro Dios y te lo reemplazará con mucho más. Sucedió en el caso de Yeseha. Abraham había de sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo detuvo o fue detenido. De misma forma, Moisés no circuncisó de su corazón a su hijo, cosa que lo tuvo que hacerse porra por él, porque no tuvo la fuerza para alejarse de, ah, este es mi hijo, cuánto lo quiero. Pero no más lo iba a molestar y le iba a causar mucha, no iba a poder Moisés cumplir con su necesidad que se le ha entregado por responsabilidad para librar al pueblo de Dios, es decir, a la gente de Dios, a los elegidos, Israel, de yugo o de servidumbre bajo los egipcios. ¿Qué más podríamos decir? Es una separación de lo que tienes en el corazón, pero es en relación al amor que tienes en la carne. José tuvo que pasar por lo mismo, porque José, pensando que Manases era su primogénito, Yike dijo, yo sé lo que hago, yo sé, yo sé. Y Manases no va a ser tu primogénito, es Efraín. O sea, córtate esta onda de que tu amor a Sanet y tu amor a este hijo, tú no vas a escoger, tú no vas a ser tu voluntad. Es Jehová, nuestro Dios, quien va a decidir. Y va a voltear las cosas, porque al quien odias es al quien él va a amar, y al que amas es al que él va a odiar. Dice aquí, There is a manifest race. Hay una manifestada, un trazo manifiesto de origen en el siriak, el cual lo relaciona esta palabra de jabab al quemar, utilizado del fuego, el quemando, el quemar, lo caliente. ¿Qué más? También se puede significar muy, muy, en especial, levantado como el soplar. Pero recibe tú el Espíritu Santo y deja ir lo que es carne. Muy interesante. Vamos a ir más profundo en relación a la búsqueda del tesoro que nos entrega esta palabra jabab. Y entramos a jabab. Lo que es la concordencia para esta palabra en el hebreo es la H2245. Creo que ya mencionamos eso, pero... No, no, no. 2244. 445 fue la palabra anteriormente, jabab, que finaliza con otro wow, con otro bab. Esta nomás es un bab, es decir, ja, va, java. La otra palabra era el H2245, la cual es jabab. Entonces, jabab, disculpen, no es bab como Víctor, es bab como abeba. Abeba, jababa, jababa, adida, nuevo amor, nueva flor, nueva fruición, nueva fruta, nuevo crecimiento, nueva vida. Adis, abeba, hadis, jababa. Escucha, Baruch Hashem, adis, jababa. Nuevo amor. Encuentra tu nuevo amor en el Espíritu, en la florecer, en el Espíritu. Deja la carne. Moshe, jababa, amaba a la carne, pero debía circuncisarse de eso. Ahora, dice aquí, jabá, 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 jabá. El retirar, el alejarse, el esconder, el esconderse a uno mismo. El ser forzado a esconder una cosa. Dice aquí, el esconder, y es en relación al jebea, en el Etiopía, que dice jebea. Como abesha, los abesha, nia, abesi, nia, abesha, nia, pero no son ellos, somos nosotros. Nosotros somos los ocultos. Ellos están dentro de los términos que marcan del río Eufrates al río Nilo, lo que es la tierra de promesa. Nosotros estamos acá en el Ataú, en el Panteón, en la muerte, en el occidente. Nosotros somos los abesha, los jabea, los abeba, somos los jababa, jababa, los alisjababa, los nuevos resucitados, la nueva flor, la nueva vida, el nuevo amor. El esconder uno mismo, el acostarse escondido, o el estar escondido. Bueno, creo que sería suficiente con esto, pero nos da un buen entendimiento de que está sucediendo aquí. Ahora, vamos a finalizar. Y de esta manera encontramos que no hay contradicción en lo que hemos expresado. Porque lo que hemos expresado es exactamente lo que es, nada más puede ser. De hecho, bueno, con esto basta. Creo que sería suficiente para finalizar al menos los temas que hemos presentado ahora. Para entrar a otro tema de una vez, es mejor continuar mientras estamos hablando. Jaba. Es curioso porque enemistad, en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 14, la palabra para enemistad es eiba. Eiba, como eva. Una separación. Eva, testifico que es relacionada con el cuerpo de los etíopes. Entonces, como eva, pues la iglesia, la iglesia de Adán, del hombre. Adán, el segundo Adán, en este caso el tercer Adán, Jalés, el primero, su mujer, pues se desvió. Y fue a comer de la serpiente, más que en este caso el hombre no comió. El hombre se transformó a Dios Todopoderoso. Nosotros lo hacemos. Yo soy quien yo soy. Yo vivo y causo vivir. Y esto se escucha, oh, ¿cómo puede decir esto? Solamente eres un hombre y tú no puedes hacer Jalés a las de primero Dios. Sí, porque yo testifico a él como tal. Esa autoridad me dio. Hay gente que dice que no es Dios. Entonces, para ellos está muerto. Para mí, él vive. Yo vivo y él causa vivir porque a través de mi testimonio continúa. Y esta es la posteridad. Está en mí porque somos uno. Y la misma autoridad ejerzo yo. Cabeza en lugar de la mía, la cual tuve que perder, la cual tuvo que ser circuncisada. Tuve que, hubo que haber de mí circuncisión. Es decir, reemplazar esta cabeza y nacer de arriba y reemplazarla con Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. La misma cabeza que eligió, no solamente nosotros, pero primeramente enviado por Ahora, habiendo introducido la idea de Eva y la enemistad, podemos introducir dos conceptos que son realidades. Es decir, el bronce. El bronce sería como los pies y las manos de nuestro Señor. Es decir, el color de brasa. Como brasa en el fuego. Este color es representante del juicio. Como el altar. El oro es representante de divinidad. El oro derritido es la divinidad puesta a prueba por fuego. Quien sobreviva es una humanidad divina. Probado en juicio en hombre y probado en juicio divino. Compartiendo o tomando parte en la naturaleza divina. El final es el principio. El principio es enseñado desde el final y el final es revelado desde el principio. Para hacer esto, recuerden 3.14. La puerta. Dalet. Dalet. Pero en este caso, pi. Lo que es el código matemático para encontrar la área de un espacio en tiempo. Es decir, encontrar la razón porque es el centro, el corazón, el motivo, el propósito. El propósito es lo que se puede reconocer como el corazón. El corazón hacia la diestra o hacia la izquierda da la medida de un radios. El radios puede ser utilizado para encontrar el diámetro. La medida de lo hacia afuera. Pero para encontrar la área. Todo tiene que concordar. Para encontrar la área, la clave es 3.14. Pi r2, pi r2. Pi r2, pi r2, 3.14. Multiplicado por el radios. Y cuadrado. Es decir, multiplicado. Ya que se multiplica eso, se multiplica el número por sí mismo. Para que sea lo que es. Ha sido y siempre será lo mismo. Que la misma área abarque el mismo. El mismo pirámido. O no, no sé ni qué estoy diciendo. La área que sea igual a. Que la perfección sea perfección. Y que la imagen sea a su semejanza. No sé cómo se dice. La circuncisión. Que sea lo mismo. Entonces el círculo. Y ese mismo círculo debe ser cuadrado. ¿Por qué? Porque el círculo es un cuadro. La diferencia, yo digo, es el volumen. El contenido. Pero ambos son el ángulo. El ángulo. El ángel. El ángelo. O el ángulo del cual ves las cosas cambia la perspectiva. Es decir, cuatro puntos o cuatro esquinas. Es cuando uno trabaja de una cierta forma. Más que el redondeo es equivalente en numeración a lo que es el cuadro. Pero son diferentes formas. Más representan lo mismo en espacio y en tiempo. Creo que estoy correcto al decir espacio y tiempo. Entonces la puerta es el corazón. El motivo. Lo que une los seis días de trabajo. La perfección espiritual. El motivo que conecta todas las cosas para que sea sana la creación. Para que sea un hecho. Una obra creativa. Que da bien. En la cual da fruto. Y el fruto en quien hay simiente de sí mismo. Y pues se multiplica. Ahora. ¿Por qué dijimos 3.14? Pues si así es, entonces la Biblia debe testificar a esto mismo que hemos dicho. Vamos a dirigirnos al 3.14 en el libro de la revelación. Si queremos la revelación de los genes que son reales. Tenemos que empezar con el desvelar o el quitar, el remover el velo. Libro del Apocalipsis capítulo 3.14 dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la odicia. Y aquí dice el amén. El fiel y verdadero testigo. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Si el final dice que este es el principio de la creación de Dios. El amén. El 3.14. El revelador de los secretos. El Dios invisible visto. El ayni. El aleif. El testigo verdadero. La palabra, el aleif. La boca que habla con el respiramiento. Es decir, le da aliento a la palabra escrita con la misma boca. Después de verlo con el ayn. Tao. Después de ver con el ojo la cruz. Y después de hablar con la boca, el aleif. Hablar sobre la cruz. La cruz es el último, es el Tao. El Tao es la última letra en la composición de la lengua hebrea. Y el aleif es el principio. No dudo que el ayn sea el centro. Así de perfectas son las obras de él quien obra perfecta. Libro de Génesis 3.14. Pero me da curiosidad saber acerca del... No, creo que el ay no está en el centro. Pero pues para revisarlo sería cuestión solamente de ir al Salmo 119. Y voy a tomar una vista muy rápida. Al Salmo 119. No más de pura casualidad. El cual empieza con el... Alef, Beit, Gemel, Gamaliel. El instructor del apóstol San Pablo. Camello. Bueno. Alef, Beit, Gemel, Gamel, Dalet, He. He. Son cinco. Veamos aquí. Waw o Wav. ¿Cómo dicen? Waw. Wav. Tzayn. Chet. Teit. Eh. Yod. Y kaf. Lamed. Son doce. Meim. Nun. Samech. Ein. Pe. No. Na. Queber. Y tzadí. Y kof. Of. O kof. Bueno. Quizás no sea. Pero. Pero pues. No todo. Vamos a adivinar. Libro de Génesis. Capítulo 3. Punto 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Por cuanto esto hiciste. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. De hecho la enemistad está en el 3.15. Ahí me falló. La enemistad pondré entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entre la simiente del hombre y de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Es decir la mujer quiso ser cabeza por el hombre en lugar del hombre. Y tú le herirás el calcañar. El calcañar. El tobío. El tobia. El tobia. La caminada. La caminada natural. La iglesia. Quiso ser por cabeza del padre. Y el padre le lastimó el camino de la iglesia. Vemos cómo ha sufrido la iglesia ortodoxa. Casada con extraños. Y no más teoájero. Entonces vemos que la competencia entre el estado y la iglesia. Mi iglesia es el estado y mi estado es la iglesia. Pero hay enemistad. Así es de que hay diferencia entre religión y gobierno civil. Bueno. Esa es enemistad. Es Eva. Pero regresando al 3.14. ¿Qué es un fiel y verdadero testigo? Es la serpiente. La serpiente es un fiel y verdadero testigo. La serpiente es Yeshua HaMashiach. No es lo que piensan. Lo que piensan. Pero hay mucho más de lo que no nos han dicho. Deja regresar a mis apuntes para asegurarme que... No que lo que digo es correcto. Yo sé que lo que digo es correcto. Pero queremos explicar un poco el magnetismo y el electro... No sé cómo se diría las olas electromagnéticas. No. Electromagnéticas significa que es magnetismo con electrónico. Son diferentes olas. Se deben de unir en la cruz. El principio y el final. Aleph Tao. En la cruz se deben de unir y trabajar juntos sabiendo que son una unidad. Porque un cuerpo debemos formar. Ahora. Dice aquí. Purpose is to do away with guilt. El propósito de la vida es acabar con la culpa. Eliminar culpa. Y la culpa. Uno la guarda dentro de uno mismo. No se puede expresar necesariamente. Y no se puede percibir. No se puede... O sea, ver... Uno no puede ver lo que contempla el otro en su corazón. Solo ya juega nuestro Dios. A él no le mientes. Pero es para acabar con la culpa. La serpiente no es nada más que la oveja negra a quien le echan toda la culpa. La serpiente no tiene nada que ver con esto. Si acaso queremos acreditar la serpiente con algo que tenga que ver con esto. Es la serpiente en el aspecto del cerebro reptil. El cual se preocupa con los aspectos naturales del cuerpo humano. Y su responsabilidad es sobrevivir. Pero el cuerpo elevado es quien tiene dominio sobre el cuerpo inferior. Digo, el pensamiento inferior. Que no es pensamiento. No tiene libertad. Es instinto para sobrevivir. Pero el pensamiento superior. Que es la habilidad de pensar por uno mismo. Que es dividido en dos partes. Varón y hembra. Creyólo Dios. Entonces debe de ser a la imagen. Como Dios los creó. Como Dios los creó a la imagen. Debe de ser un recíproco. Debe de ser como igual aquí que allá. Arriba y abajo. En todas formas. La serpiente debe ser crucificada en el lugar del cráneo. Aquí debe de parar. La serpiente no debe de reinar en los cielos. Debe de solamente reinar sobre la cintura hacia abajo. En este aspecto la serpiente sí tiene que ver. Pero incluso no tiene nada que ver. Porque ¿quién tomó la decisión? La serpiente. La serpiente solamente cumple con su trabajo. La decisión fue tomada por el alto pensamiento. Que se redució a un bajo ser. A un comportamiento inferior. La razón que la culpa. O sea. Hay mucho que decir. El animal no tiene conciencia. No tiene reverencia a Jehová Nuestro Dios. El animal vive por instinto. Le da igual. Sí tiene alma. Pero no al exento que la tiene el hombre. Y la mujer. Por esta razón. Se puede decir que no hay tanto mal. Con el culpar a un animal. Porque pues solamente es un animal. Pero así empieza todo. Porque el momento que ves algo inferior. Dentro de la creación de Jehová Nuestro Dios. Causa una cadena de conflicto. En la cual empieza a escalar. No hacia arriba. Sino hacia abajo. Y a la destrucción de la misma humanidad. Que fue creada en un estado de bien. Y ha sido reducida al pensamiento del mal. En esta ciencia negativa. No que lo negativo sea absolutamente malo. Sino que lo negativo. Hecho recto con lo positivo. Debe de encontrar un balance. En la manera de andar caminando. En lo espiritual. Lado a Dios. Ahora dice. Bringing to one. El traer a la unión. Es lo que es. Es lo que se intenta. Y lo que se debe lograr. El cerebro. La mentalidad del pájaro. Que anda por los cielos. Y que es superior. Y la mentalidad del reptil. Que es inferior. Lo vemos en la bandera mexicana incluso. Lo vemos en la bandera de Etiopía. Al lado reverso. Es decir. Duskiorgues. San Jorge. Derrotando al dragón. En lugar de. Sentado sobre su trono. El caballo. Su carro. Su vehículo. Es representante de una más. De una versión más completa. De lo que. De lo que vemos en la representación. De la bandera mexicana. Que vemos una águila. Jorrus. O Jorres. Como en Egipto. El falcón. O el águila. Cabeza de. Hombre con cabeza de pájaro. Mala representación. De lo que. Nosotros ya estamos dando luz. A lo que en verdad es. Y entonces. Deborrando. Una serpiente. Pero como el hombre. No puede manejar. O no puede guiar. Este vehículo. Apropiadamente. Por eso. En lugar de nosotros mismos. Debe ser. Replazado por Cristo Jesús. Yeshua. Amashiach. Ahora. Que podemos. Bueno. Creo que aquí. Verde. Gajón. Gajón. Muy interesante. Porque. Versículo 14. Dice. La serpiente. Por cuanto. Esto hiciste. Maldita. Serás. Entre todas las bestias. Y entre los. Todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. ¿Cuál es el pecho? Es itiopia. Etiopia es el pecho. ¿Por qué digo esto? Porque en Etiopia. Da miel. Y da leche. Es una tierra que da miel. Y da leche. Los pechos de. Que nos alimentan en Etiopia. ¿Cómo sostengo este clamo? Porque. Gehan. Gaján. De hecho. Aquí dice. Sobre tu pecho. En el español. En el inglés. Dice. Sobre tu estómago. Dice. Gajón. Doblado. El arco. Donde está la bandera del arco. Iris. Iris. Las alabanzas. Etiopia. Sobre. Sobre. Que es. El estómago. Es oscuridad. De donde nace. O da luz al hijo. En Etiopia. Este nació en ella. De la oscuridad de las tinieblas. Resplandece la luz. Etiopia otra vez. Y vemos. Ecush. Oscuridad. Oculto. En Sheol. De hecho. Gaján. Gajón. Gajénén. En el griego. Creo que le dicen. Gajénén. Como es decir. El infierno. Pero pues. Gajón. Recuerden. Gijón. El segundo. Río. Que sale a regar el huerto. Es el mismo. Que rodea. Circula. Circuncisa. Da vueltas. O cubre. Toda la tierra de Etiopia. De Cush. Del oscuro. La profundidad del corazón. La razón por qué. El principio. El motivo. Ahora. Gaj. Creo que es. Creo que es. La raíz. Si no estoy equivocada. De Gajón. Lo cual significa. El quebrar hacia afuera. Un río. Y quebrando. O saliendo. Una fuente. Una fuente saliendo hacia afuera de su. De su. De su fuente. El salir de una fuente. Como. El dar luz. El partir. El partir. No solamente. La verdad. De la mentira. Pero el partir. De. Del traer vida. De dar luz. De la oscuridad. De Etiopia. Ahora. Ahora vemos. Como un hijo sale de. De la vientre de su mamá. Del pecho. De la misma mamá. Es quien. Esa misma mamá. Nos da la nutrición. Para alimentar. Para ser alimentados. Con leche. El pecho. El Shaddai. Se podría decir. Como el Shaddai. Es la forma de decir. El que sostiene. El sostiene. El que sostiene vida. Un lugar de escondite. El corazón. En el escupe. En el corazón. Uno oculta. Sus. Pues. Sus más graves secretos. Ahora. Arriba de todo. De todo animal. Es decir. Bejamel. Bejamel. El animal anda en cuatro pies. Aunque. El chango. Que lo han reemplazado. Por. Por. Madre de la creación. Desafortunadamente. Aquellos quienes. Cayeron y comieron. Del árbol de la ciencia. Y pues. Andan en. En mal. Pensando que hacen bien. Incluso. Ellos se paran. Por un. Periodo de tiempo. Pero luego regresan. A sus cuatro pies. Quizás. Haygan excepciones. Pero. El principio. O la enseñanza. Aquí. Que se está estableciendo. Es el hecho de. De que el animal. La bestia. Anda en cuatro pies. Nahash. Nahash. Significa. El. 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 No más estar como. Muy silenciosamente. Soplando. Soplando. Sacando. O sea. Como. Como la serpiente. Pero. Fue llamada. De tal manera. Porque es el animal más. Silencioso. No hace ruido. Es decir. Arruma. Casi como arruma. Pero muy. Muy. Precaucioso. Que viene de. De. Arrema. Desnudo. Mentiras. El cubrir. El pecado. Ahora. Ahora. Que estoy tratando de. De decir con todo esto. Bueno. El haber. El haber. Hecho. Hecho. Mencionar. Esas cosas. Ahora. Regresemos al. Versículo 3. Capítulo 3. Y Jehová Dios. Dijo a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El. Nagash. El que se quedó callado. ¿Por qué? Porque todo lo que puede hacer es. No. No habla. No dice nada. Pero es muy suti. Muy calladito. Y muy. Precaucioso. Tiene mucho cuidado. ¿Quién. ¿Quién. Es una persona. De cuidado. Una persona que mantiene su boca callada. ¿Quién es el. El. Nagash. Nagash. Hoy en día es el. Negus. ¿Quién es el. Negus. Negesht. Es el rey de reyes. ¿Por qué? Porque de él es la responsabilidad. No vemos diferencia en que. Se le aplicó el castigo. Más severo. A la serpiente. Pero no importa. Porque la serpiente no tiene reverencia. A Jehová nuestro Dios. La serpiente es lo que debemos de ser. No más aceptar lo que debe ser. La serpiente no tiene nada que ver con la. Con la irresponsabilidad. Y inhabilidad. De. De Adán. Cuidar. De. Lo que le correspondía. A él como. Como trabajo. Si yo digo que la serpiente tiene la culpa. Me dijo algo. La serpiente no se puede defender. La serpiente no puede. Decir. No es cierto. Esto es un fiel y verdadero testigo. Recibir la culpa y quedarte callado. No más aceptar que estás mal. A Dios no le vas a decir que estás bien. Quedarte callado. Sin embargo eso no es lo que hizo Adán y Eva. Adán le echó la culpa a Eva. No. Adán le echó la culpa a Dios. Diciendo que es Eva la mujer que tú me distes. Y. Y. Eva le echó la culpa a la serpiente. Echó mentiras. No es verdad. La serpiente no puede hablar. Nunca habló. Ellos son unos mentirosos. Ese es el pecado. Que mintieron. Ni siquiera confesaron la verdad. Sabiendo que. Deberiendo saber que. Que lo que. Que deberían de haberle dicho a Jehová. Creo que ni siquiera es la fruta de la ciencia del bien y el mal. Lo que causó el pecado. Es el mentir y el no confesar. El no. Nomás tener las canicas como se dice. Que para nomás confrontar. Sabes que. Pues sí. Comí. Y qué. Qué va a pasar ahora. Pues vas a morir. Ah está bien. O mejor quedarte callado. Y es. O confesar. Dar fiel y verdadero testigo. Eso es lo que encontramos en. En el libro del apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 14. ¿Quién es quien se quedó callado como una abeja enviada a la matanza? Jesús Cristo. Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque él es el remedio. ¿Por qué es el remedio? Pues porque. ¿Quién tiene la culpa? ¿Adam o Eva? En principio. O sea. En teoría. Jehová. Nuestro Dios tiene la culpa. ¿Por qué? Porque la ley está establecida. ¿Para qué? Para la condenación. A muerte. ¿Por qué puede ser esto? ¿Cómo es esto? Explícalo. A elaborar sobre esta. Esta verdad. Si yo formo un jardín. Y. Pongo muchos árboles. Y le digo a alguien. Que puede hacer lo que sea en el jardín. Pero no debe comer de este árbol. ¿Quién tiene la culpa? Porque comieron del árbol. Unos. Pues. Adán. Porque comió. Y Eva. No. La serpiente. Porque. Porque le echaron mentiras a Jehová. Nuestro Dios. Y le echaron la culpa. No. Jehová tiene la culpa. Jehová. Nuestro Dios tiene la culpa. Porque él puso el árbol ahí. ¿Para qué va a poner un árbol? Del que no quiere que comamos. Al menos que haga propósito. El libro de Levítico. Capítulo 19. Versículo. No sé. 17. Algo. Ha llegado a ese. No odies a tu prójimo. A tu hermano. En tu corazón. Y. Ingenuamente. Reprenderás a tu hermano. Más no. No pondrás sobre él. Pecado. ¿Qué significa esto? Que todo tiene propósito. El corazón es revelado. En. A la. A ellos quienes son. Heredores de. De los secretos. Eh. Él puso el árbol ahí. Porque también puso el remedio. El remedio es Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. Es una enseñanza. Para que podamos gobernar. Con él. Su creación. Y no es. No cometer el error. Es no volverlo a cometer. Y es. Confesar el error. Es caminar. Y aprender junto a él. Es un padre. Que quiere llevar a su hijo. Agarrado de la mano. Y. Y demostrar. Las cosas que debe. Y no debe hacer. Y si las hace. Eh. No es decir. Que lo pone en peligro. Porque el padre nunca pusiera a su hijo. Que tanto ama. En peligro. Solamente. Eh. Lo pone a prueba. La salvación. Está en la. En el mismo principio. En el comportamiento. De las serpientes. Como deberíamos de. De. De comportarnos nosotros. Serpiente. ¿Por qué hiciste esto? Se quedó callado. Cosa que no hizo. Adam. Ni Eva. Ahora que aprendemos. Si vamos a abrir la boca. Es para decir. Yo lo hice. Y tomar la responsabilidad. Y no aplicar la responsabilidad. A una criatura que no tiene. No tiene nada que ver con. Con lo que está sucediendo. Pobre criatura. Pero. ¿Qué piensa uno? Ah. Es inferior. Ese es el problema. Queriendo. Queriendo. Hacerte más. Y tomando el juicio de la muerte. En tus manos. Es negro. Es blanco. Es criminal. Es mujer. Es un animal. ¿Qué va a pasar? Pues pasa mucho. Vemos el problema. En el que nos encontramos. Así es de que encontramos. Del principio al final. El final en el principio. Quisiera entrar en más. Detalle. En relación al tema. Creo que basta. Fue suficiente. Claro. Supongo yo. Aunque muchos van a querer. Echar mentiras. Y no querer entrar a la luz. Acerca de su oscuridad. La oscuridad. No tiene nada que ver. Con luz natural. Es nomás como. ¿Sabes qué? Hijo a nuestro Dios. La verdad. Odio a los Rastafari. Está bien. Pero. Ayúdame. A quererlos. No entiendo. Es todo. Es todo lo que se requiere de uno. No. No hay condenación. Y no hay castigo. Aquel quien no. Aquel quien se arrepienta. Y pues. Cambie. O se regrese. O torne. Su actitud. A continuación. Vamos a. Vamos a hacer. A revisar aquí rápidamente. Porque no queremos. Tener que. Agregar. A esto. No parece ser suficiente. Ahora. Vamos a continuar. Después de esto. Con. Una presentación. También. Que. Tiene que ver aquí. Con el libro de Génesis. Pero. Con la primera fuerza de la Trinidad. Cuadrada. Con el círculo cuadrado. Pero bueno. Y hasta entonces. Shalom. Gracias. Shalom. Sendo. 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 Sendo.